Querido diario, insomnio, justo que cumplo 15 años. ¡Rochín! Vení a comer. Vení, hermano. ¿Sí, viste? Y vos también, hermano. Estamos acá en la mesa. Hay que ir a la mierda de este pueblo de mierda. Hipócrita y aburrido. En realidad, yo en ese momento creí que me habían... No sé, que me estaban matando. Yo me estaba sin aire. Y no, en realidad... Y le decía que no. Y me... Me ponía a llorar y... Estoy harta de sonreír. Estoy harta de ser como todos quieren que sea. Es que yo lucho con una sonrisa. TECLOS No sé si lo entiendo. Non sé si lo entiendo. No sé si lo entiendo. Gracias.